Música 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 Hola amigos como estan todos ustedes ? Vengo a darles un saludo espero que esten bien Bajo la bendicion de Dios Acá les cuento que estamos yendo a pase para Shizuoka Hemos hecho un un par un tomar para comer algo porque estamos este solamente con desayuno ya son como cuatro la tarde estaban de hambre pero nos vamos les cuento que nos vamos a una churrasquería brasilera y vamos a hacer creo que va del trabajo de mi esposo van a celebrar van a van a se va una persona se va una persona y este y la van a hacer la despedida vamos a aprovechar en celebrar el día del padre este este bien que vamos a hacer es más o menos dos horas y media de mi casa para así su casa que cuando llegué a japon la primera vez llegué a la casa de los amigos y este y no me sentí muy raro porque lo único que sentí en la semana que estuve ahí que el horario porque dormía de día y estaba despierta de noche porque pero desde el día y acá desde noche no son 14 horas de diferencia que tiene perú y brasil tiene 12 horas de diferencia entonces cuando nosotros cuando yo llegué aquí la primera cena nada de sentidos después me mudé la siguiente semana y empecé a trabajar ya mi amor empecé a trabajar ahí donde que yo me fui a trabajar al segundo día del trabajo ya no quería estar más en japón me quería ir a mi casa me quería regresar perú porque en el trabajo tú entras un horario sales un horario es una presión tienes que trabajar con tiempo con minutos con segundos y para mí era primera experiencia me sentí tan frustrada que lo único que quería es irme porque donde que me mudé era un sitio totalmente desolado puras chacras este donde que puro arroz sales donde que siempre agarró y no había nada sólo había un giaco en la tienda de dólar y un pequeño supermercado eso era todo lo que yo había donde que me había mudado y para mí fue esa experiencia fue triste lo único que quería ir a regresar ver la lluvia no quería estar aquí y les voy a presentar la casa de mi cuñada no 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 Lindo esto de acá, mi cuñada no le quiere usar, de ahí fue un 6 en la cama. Es un tapete de la Gelon Kitty. Mi cuñada, él le ama a la Gelon Kitty, esta casa parece la casa de la Cenicienta Pinko. ¿Víctor ya comió? ¿Estás comiendo? Llega, hasta que por fin llegara. En un rato nos hemos perdido, pero ya estamos aquí. ¡Flores! 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 ¡Flo 2, 3, 2, 1! ¡Lo tuон! ¡Flo 2, 2! Dos shirt! ¡Suscríbete! 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 ¡Carmen! ¡Parabéns, Carmen! ¡Parabéns! ¡Deus te abençoe! ¡Apapén! ¡Chao! ¡Apapén! ¡Paraabéns, Carmen! ¡Gracias!